A través del Fondo Emprende Semilla o Ex-Programa Puente del FOSIS, hombres y mujeres de la región podrán capacitarse y financiar sus emprendimientos. La versión 2024 contará con 2.300 cupos que estarán focalizados principalmente en mujeres cuidadoras para ir en apoyo a sus negocios. Esta es una iniciativa que justamente está focalizada en mujeres, mujeres cuidadoras, mujeres emprendedoras que trabajan en economías de subsistencia. Esto consiste en entre 20 y 30 horas de formación. Al cuarto mes ellas hacen compras de bienes que van entre los 500 y los 600 mil pesos y ya al séptimo mes se titulan y se certifican, que es lo que también hemos estado hoy día, nos ha tenido ocupados, que es la certificación de más de 3.000 mujeres en la región. Denise es una de ellas, emprendedora de la zona de Carahue, que partió con una idea y ahora cuenta con su propia marca de productos hechos 100% de cuero. Su mensaje está lleno de motivación. Empecé solita, encontré esta red de apoyo para las mujeres, entonces fue muy especial para mí porque empecé desde abajo. Les digo a todas las mujeres que busquen, porque si estamos ahí estancadas tampoco podemos salir. Busquen, busquen chicas, la ayuda está. Y cuando uno quiere emprender o quiere salir de, por ejemplo, de un trabajo cualquiera, puede salir. En mi caso yo tenía a mis hijas y tenía que también cuidar de ellas. Entonces esto fue muy importante para mí. La ayuda que nos dan es muy importante. La inversión de este año es la misma que el año pasado. Sobre esto, el delegado presidencial de la Araucanía dijo que el desafío es gestionar un apoyo con el gobierno regional para llegar a más personas. Pongámosle recursos. Ya le estamos poniendo desde lo sectorial más de 2.000 millones, pero necesitamos más. Y en eso vamos a conversar y vamos a tener el desafío de coordinar con el gobernador, con los consejeros regionales para que pongan recursos en estos programas que nos estamos viendo si resultan, que nos estamos apostando, que sabemos que resultan. Si bien la postulación se puede realizar a través del sitio web del FOSIS, para este programa se ha contemplado personal capacitado que estará en cada uno de los municipios para orientar a los interesados en postular. Gracias.